Sí, definitivamente. Es un buen balcón para nosotros después de la última noche. Un saludo de embarazada, ¿sabes? Así que los fans vinieron de vuelta para apoyarnos después de que no jugamos tan bien. Y, ¿sabes? Queremos mostrarle a los fans que aún somos luchadores y que aún estamos intentando llegar a estos play-offs. Decía que el juego de ayer quizás no le fue muy bien, hoy despierta. Y habla un poco de la fanaticada, la fanaticada importante, apoyando para que el equipo gigante de Guayana pueda llegar a los play-offs. Preguntarle qué fue lo más difícil del partido de hoy. Preguntarle qué fue lo más difícil para el partido de hoy. Excuse me. ¿Qué fue lo más difícil para el partido de hoy? It was just, you know, we challenged ourselves today. You know, even at the locker room, we were up 20. We still came out and fought like it was the first half. I'd say the most difficult thing was just, you know, we got new guys coming in and out. We're trying to find a rhythm with each other. Nuevos jugadores que se están conociendo. Bueno, es él el que está llegando y decía que está conociendo a nuevos jugadores en el equipo. Ya la filosofía de Cal Herrera la conoce y que pudieron ayudarse unos con otros. Congratulations. Congratulations. Thank you, thank you. We need...